Hablando de polémicas, Paula, hoy se generó una polémica grande con el Procurador General de la Nación porque le jaló las orejas a los funcionarios públicos que salieron a defender a través de sus cuentas en Twitter, cuentas algunas personales, parece que en otras no, a defender al expresidente y a expresarle su respaldo. El Procurador dice hay que acatar y no atacar, entonces muchos se preguntan, los funcionarios públicos, empezando por el presidente, ¿tienen límites en su libertad de expresión? Ahí está el debate. Esa es la otra polémica que nos ha dejado toda esta historia de lo que ha pasado en las últimas horas con el expresidente Álvaro Uribe. Si el presidente Iván Duque se estaría extralimitando, pues nosotros aquí en Red Más Noticias consultamos con expertos constitucionalistas acerca de este tema y esto fue lo que nos dijeron. Con un comunicado, el Procurador dijo que ningún servidor público está habilitado para promover o alentar el incumplimiento de las decisiones judiciales. El único escenario legítimo para la discusión y confrontación de las decisiones judiciales es el proceso mismo. La controversia de las providencias en ámbitos distintos al judicial atenta contra los principios de autonomía e independencia. Esto luego de los pronunciamientos que ha hecho el presidente Duque desde que se conoció la noticia. Al comunicado de la Procuraduría eso respondió. Yo no he invitado a nadie a que entre a confrontar ningún poder. Y de hecho, si uno ve en detalle la declaración que yo emití hace dos días, fui claro en el aspecto institucional. Pero en la reflexión que nos corresponde a todos hacer como país, en la libertad de expresión y en la libertad de expresar nuestros sentimientos, sobre todo cuando no media ninguna condena. Pero ¿puede el presidente ampararse en el artículo 20 de la Constitución que garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones? Redman Noticias consultó a varios constitucionalistas. En cuanto a que ese derecho cobije a los funcionarios públicos, incluido el presidente de la República, sin duda, los servidores públicos gozan de los mismos derechos que los particulares y son titulares de todos los derechos fundamentales que hay en la Constitución. Y por supuesto, se puede expresar. Otros expertos creen que él puede expresar su opinión respetuosa, acatando las decisiones judiciales, pero hay dudas sobre si ha controvertido la decisión como si fuera defensor de la persona detenida. José Gregorio Hernández recuerda que el artículo 201 de la Constitución pide al gobierno respecto a la rama judicial prestar a los funcionarios judiciales con arreglo a las leyes los auxilios necesarios para hacer efectivas sus providencias. Cuando hay una crítica de decisiones judiciales, cuando se ponen en tela de juicio por fuera del ordenamiento jurídico, se crea un desorden que va en contra del imperio del Estado de Derecho. Otro cita en el artículo 6 de la Constitución que cita que los funcionarios deben responder ante la extralimitación de funciones, en las que para algunos estaría incurriendo el presidente. Los servidores públicos mantienen su libertad de opinión en su calidad de ciudadanos, pero está restringida por el cargo que ocupan dado su mayor compromiso social y debido a que el servicio público es una actividad arreglada. Hasta donde yo conozco sus manifestaciones han sido muy prudentes y lo que ha dicho es que se podrían ejercer los recursos, incluso la acción de tutela si hubiera vulneración a derechos fundamentales del senador Álvaro Uribe. O sea que incitar a que se ejercen los recursos y a que las decisiones se ajusten a derecho no es de manera alguna desacato. Otro punto de la discusión se da por cuenta del retuit que hizo la cuenta oficial de la presidencia a trinos de funcionarios que en sus perfiles personales y no institucionales manifestaron su opinión sobre la situación de Uribe. Esto debido a que, aunque no es ley, la presidencia emitió el año pasado una circular en la cual da directrices a sus entidades e indica que en las redes sociales de las entidades públicas no se permite que las publicaciones reflejen opiniones o sentimientos del administrador y que las redes deben ser usadas para asuntos gubernamentales.